¡Ahhh! ¡Qué sueño! Perdona, perdona, superagenteciano. Sí, sí, sé que tengo que explicarte la misión de esta noche, pero he dormido fatal y tengo muchísimo, pero muchísimo sueño. ¡Uff! Soy Bruno, de día vivo con una familia de humanos. Ellos no saben que de noche me escapo y me convierto en un superagente secreto que tiene que salvar el mundo. La vida secreta de Bruno. ¡Uff! Disculpa, disculpa. No lo volveré a hacer, ¿eh? Lo siento. Bueno, voy a ver si me concentro y te explico la misión que tienes que realizar esta noche y que es muy complicada. Pero sé que tú sabrás hacerla bien. ¡Mmm! ¡Qué buena está mi patita! Bueno, te cuento, superagente 100. La patrulla canina estaba pasando un agradable día en el parque acuático. Se lo estaban pasando bastante bien, tirándose por los toboganes, refrescándose, charlando y, en definitiva, teniendo un día muy agradable. Pero, de repente, alguien dijo la frase mágica. ¡Me aburro! ¿Jugamos al escondite con superagente 100? ¡Venga, sí! ¡Será genial! ¡Ya! ¡Está todo listo! ¡Vamos a escondernos! ¡Jiji! Seguro que no nos encuentra. ¡A ver! ¡Marsal! ¡Yo me esconderé aquí! ¡Uy! ¡Y aquí! ¡Qué bien! ¡Pues, todos a sus puestos! ¡Voy! ¡Voy a entrar! ¡Voy a entrar en mi escondite! ¡Aquí seguro que no me encuentra! ¡Jiji! ¡A mí tampoco! ¡Ni a mí! ¡Bien, superagente 100! ¡Ven a buscarnos cuando quieras! ¡Pues, ya lo has visto, superagente 100! La misión de esta noche... ¡Es que me encanta mi pata! ¡Perdona, perdona! La misión de esta noche es que juegues al escondite con Zuma, con Ravel... ¡Con Chase y con Marsal! ¡Y que encuentres a los cuatro! ¡Suerte! ¡Siete, ocho, nueve y diez! ¡Quién no se ha escondido tiempo ha tenido unos estiramientos para estar en forma! ¡Vale! Voy a empezar a buscar... ¡Eh! ¡Marsal! ¡Te encontré! ¡Ja, ja! ¡Qué fácil, Marsal! ¡La próxima vez te lo curras un poquito más! ¡Marsal! ¡Te he pillado! Pero voy a ver si dentro hay alguien... ¡Me parece que ya no hay nadie más! ¡Solo Marsal! ¡Bueno, otros estiramientos! ¡Uy! ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Por aquí arriba seguro que hay alguien! ¡A ver! ¡Aquí dentro nadie! ¡Mmm! ¡Aquí sí! ¡Hola Chase! ¡Encontré! ¡Ja, ja! ¡Estabas al lado de Marsal! ¡A ver si dentro hay alguien más! ¡Ya tengo a Chase y a Marsal! ¡Tengo que seguir! ¡Me faltan Tuma y Ravel! ¡Eh! ¡Este de aquí es Tuma! ¡A ver! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que no puedo! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Necesito entrar! ¡Ay! 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 ¡No he podido! ¡Ay! ¡No vale! ¡Tengo que cogerle! ¡A ver! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Ja, ja! ¡Zuma! ¡Píllala! ¡Se te puso! ¡Te encontré! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bueno! ¡Tenemos que seguir! ¡Ya solo me queda Ravel! ¡A ver! ¡Por aquí no está, ¿verdad? ¡Aquí estaba Marsal! ¡Y me parece que ya no hay nadie más! ¡A ver! ¡Eh! ¡Me parece que estoy viendo algo! ¡Ravel! ¡Te encontré! ¡Pero necesito subir aquí dentro! ¡Si no, no vale! ¡Y sacarle como he hecho con Zuma, con Marsal y con Chase! ¡Ay! ¡Me está costando mucho! ¡A ver! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es que me resbalo! ¡No puedo! ¡Me estoy resbalando todo el rato! ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡Ve! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que no puedo subir! ¡Ravel! ¡Sal! ¡Que te he encontrado! ¡Tienes que entrar dentro a por mí, superagente 100! ¡Sí! ¡Te vas a enterar! ¡A ver! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que no puedo, eh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Es que esto está muy complicado! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡A ver! ¡A ver si por aquí dentro consiguiera hacer un agujero! ¡No! ¡Demasiado complicado! ¡No puedo entrenar con Ravel! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Casi, casi, casi! ¡Venga, venga, venga! ¡Yiii! ¡Que cerca que estoy! ¡Me da mucha rabia porque me queda muy poquito! ¡Aaah! ¡Ahora sí! ¡Te encontré, Ravel! ¡Ja, ja! ¡Venga, salte ahí! ¡Ya no puedes esconderte más! ¡Soy el mejor! ¡He cumplido la misión de la Cepa M! ¡He conseguido encontrar a los pocos cachorros! ¡Bien! ¡Ahora me voy a limpiar un poquito! ¡Así! ¡Me voy a asear! ¡Y cuando esté bien aseadito! ¡Me iré a mi casa otra vez! ¡Ay! ¡Estoy agotado! ¡Trabajo terminado! ¡A casa! ¡Je te Wao! ¡Soy el mejor! ¡Vamos a estar en la altevolución! ¡Vamos a la similar Miguel! ¡A river! ¡No puedes pueda tirarla un poquito! ¡Vamos a estar en la comoda!